Bueno amigos comenzamos con un nuevo video Como pueden ver ahí viene Fabi Mejor lo hubiera puesto aquí Michael Aquí Pero hay que sacudir porque esta sucio Consiganle algo Un trapo o algo asi Con huevo de mosca van a estar mascando Tienen que taparlo Porque si no se... Una bolsa O es el mantel Solo sacuda un poquito Ya esta No se lo voy a poner aqui Ya la acabo bien No Si va Si Para que le pongan unos platos para que no toque El mantel Allá hay unos perdidos Osea que le pongan unos platos y el mantel encima Para que Si para que el mantel no toque No toque las tomas directamente Pero esta esta volviendo Si esta volviendo Si no voy a poner No Ya esta Es que todavía no es hora Son como media hora La Adriana yo creo que ya esta La Adriana yo creo que ya esta lista Aquí no estas Este y el mantel Vamos a ver si le da Bien Ok Si Tienen que cuidar Si Tienen que cuidar nos vamos porque ya así que no me gusta no me gusta pero no me gusta así me dice unas compañeras y si se miran la presentación y todo son como 60 50 algo así ya no me acuerdas la verdad no me acuerdas es un 7 de ahí una de que hayan unas 13 sirven 50 va si tiene el panzón si el panzón feo y ahora vamos a ser bien cortos nosotros ya irán a dejarlos las donas ah y la y la cómo se llama y la y la laura la Laura sólo va a la bien si para echarme la mano sólo para bajar los pasteles ya bien los pasteles pero este pero este es mejor aquí mira la mesa para acá Porque el no va a tapar el huevo. ¿Y este? ¿Este aquí? Sí, porque ahí me van a poner los pasteres. No sé. No, aquí ve. Sí, porque ahí está tapando el huevo. No, un poquito más por acá. Allá, veis. No, a lo largo. No, no, porque por eso estamos poniendo la violación. Ah, entonces para ver. Ah, mire. Vamos a poner pastel de garganta. Pero, ¿qué? La misma. ¿Por qué me está donde está? Ah, no, 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 no. Ah, sí, pausa. ¿No la vas a botar? No. No, ya va. Ahí, el otro que se quede podría estar al ciento de mesa. ¿Qué es el reflejo con el pastel? ¿Cáete, ve? Ni que se te ocurra. No te lo comas vos. No, no le comas la parte. Llegó el pastel, para, para. Sí. Sí. ¿Se mira bonito, ma? Sí, se mira bonita. Sí, se mira bonita. la madrina así la comadre ya me acordé ya me acordé quién es y la conozco a mí igual no me gustó más el color ay qué bonito perdón él y dice la presencia de aquí como lo vamos a hacer vamos a que participen y la parte sí pero lo voy a poner hay que hacerlos todavía dijo pero hay que estamos esperando a la laura también todavía primero que hay que hacerle está conectado ahí entonces y aquí pero ahí se trabaja por más la tira terminando la noche Mira, ¿cómo se mira? Alas, el cerebro es presentable, la neta. Mira, el héroe, ¿verdad? Chulaba. Sí, qué bonito. Mira ahí, chile. ¿Cómo se le llegó? El espacio y todo. Ah, no, porque el loma me prestó el... El loma me prestó para acá. Lo que hay que poner es la otra... Entonces pongámosla otra vez así para allá. Mira, no hay un mantel para... Pero, que si no viene... ¿Quién? De ahí. Porque se miraba indecis, así como que no caía ahí. Toma, se viene, no viene. Toma. Ya se le arruinó. Ya. Ya se le arruinó. No viene. ¿Ahora va acá? Ay, es cierto. Vamos a darle. Otro mantel. Ya no hay. ¿Ah, ya no hay? No. Para ponerla, hay que limpiar esta vez. ¿Cómo lo pidas, compadre? ¿Para dónde está esa mirada, Miguel? Ah, pero... Ah, pues, por la bola. No, 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 pues, por la bola. ¿Cómo, mía? ¿Todo en mi, compadre? ¿Todo en mi, compadre? Ahí está, pues. Esto vamos a parar de sentado. ¿Quién quiere ver? Ahí está, pues, está toda la familia. Ándale. Si ya tienes que participar. No, pues, que ganas. Es que logre con que salga una chava. Si bailas con la diana, así te... ¿Y tú ya te vas a ir a cambiar o así te vas a estar? Así voy a estar. ¿Y cuánto voy a ir? ¿Tres minutos? No hay tiempo de ir a cambiar. No, ahorita, es esto. Esto lo va a comer Michael, ¿no? ¿Y mi encendedor, gordo? ¿Y mi encendedor? Después de que quemaste los puestos, a ver, que lo hiciste. No, ay, amor. ¿Qué está en el puestos? ¿Tiene que se va a venir? ¿Tiene hoyo? Tiene hoyo. Y hablando de eso, la cola que... ¿Está lleno de agua? Está mal. ¿Y él no alcanzó? ¿No lleno de alcanzó lleno? No, no alcanzó. Quería mal. Quería mal. Pero, pues, todo mundo está ahí. Podríamos ir a buscar, ¿no? Sí, hace lo que se puede. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, ¿va? Por el apoyo que me llevamos ahorita. Prácticamente yo no estuve aquí, pues, porque estuve dando vueltas. Fui a, digamos, a comprar los dulces. Estuve bien ocupado, pues, ¿va? Pero, muchas gracias a ustedes, pues, de que estuvieron acá, pues, para el arreo de todo esto, ¿va? Eh, no es nada, no es nada sencillo, pues, a tomar todo esto. Es complicado. ¿Cuesta? Puesta, se mira todo bien bonito. Eh, la verdad que no es tampoco, digamos, un cumpleaños así que se diga, uh, pero no tengo que hacer algo sencillo, pues, porque, obviamente, si no había dicho que era almuerzo. Sí, pero, eh, no, yo digo que ahorita, o sea, yo le dije a las dos, tipo, dos y media, tres, y no vinieron las personas. Sí, tres cuentes. Por ahí va. Dos o tres vienen milionas las personas y, pues, acá no hayan los cuentes, dice. Acá no hayan los cuentes, entonces. Ya va a hacer cena. Ya va a hacer cena. Entonces, vamos a, digamos, ¿cuántos tenemos allá de ahí? Sí, cinco. Bueno, vamos a hacer tiempito ahí, va, y cómo se llama, y ya están los pasteles, ya hayan los pasteles, ya están las piñatas, eh, ya está lo que se va a hacer con los panes. Creo que prácticamente ya está. Ya están los invitados, sí. Todos los cantan los invitados, y la mera mera, que es la Adriana. La mera putallana. Yo también me voy a echar un baño, porque me voy a poner sex. Se va a poner sex y pato. No, lo que pasa es que... Para que la isla te perdone, por ahí está bien presentable. Bien presentable. Entonces, vamos a dejar el tiempo aquí, pues, vamos a poner sex.